Allá detrás, vengan más, acérquense a esta celebración de la herencia dominicana. Ahora vamos a escuchar las palabras de nuestro congresista Adriano Espaillat. ¡Gracias! 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 El señor Félix Herés, Eli Dalmonte y todos los responsables de organizar este evento. ¡Felicidades por unir a nuestra comunidad en este día de regocijo para todos nosotros! Y recalcar el gran aporte de esta comunidad hacia la nación. Sé que felicitamos y celebramos la visita de 10 millones de turistas a la República Dominicana este año para visitar sus lindas playas, ríos, montañas. Pero también de aquí celebramos los 10 mil millones de dólares que mandamos a la República Dominicana a la diáspora anualmente. Celebramos el aporte que hacen los viajantes que van con su bolsillo llenos de dólares cuando visitan a sus familiares. Celebramos los aportes de medicina, comida, alimentos, toda la ayuda e inversión en el país que hacemos anualmente. Celebramos todo eso, eso es parte de la dominicanidad. La mejor manera de celebrar quiénes somos es con nuestro comportamiento en este país. Que sea un comportamiento decente, vertical, hacia adelante, a favor de nuestros hijos, de nuestros envejecientes y nuestras familias. Haciendo nuestro día vivir algo ejemplar del cual todos lo podemos sentir orgulloso. Eso es ser dominicano, no solo un día, no es el 27 de febrero solo. Es todos los días del año que tenemos que enseñar con nuestro propio ejemplo quiénes somos, que somos gente del bien, que llegamos aquí al Alto Manhattan a lo mejor en un tiempo crítico, que el Alto Manhattan pudo ser un vecindario olvidado, a lo mejor como otros de la ciudad de Nueva York, donde se quemaban los edificios para colectar las pólizas de seguro. Aquí llegaron los dominicanos, la familia trabajadora. Hicimos de este vecindario lo que hoy dice Google, que es la pequeña República Dominicana. Así que felicitamos a todos ustedes por su esfuerzo y quiero que levante la bandera para verla todos. Qué linda está en el tope bandera, quien te viera, quien te viera, hasta arriba, mucho más, y Dios los bendiga. Bueno, señores, en nombre de Viva la Patria y de todos los dominicanos, donde este congresista.